Maybe you should pull the fucking trigger Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online para el canal En esta ocasión os voy a traer un vídeo que ya habíamos subido pero que había sido parcheado de cómo duplicar masivamente con un amigo, ¿vale? Había sido parcheado y ya tenemos el after patch, ¿vale? Para ello como veis estoy en sesión privada de amigos con mi amigo Rulo Nos hacen falta las instalaciones y nos hace falta el Avenger a quien vaya a duplicar El amigo no tiene por qué tener nada de esto, ¿de acuerdo? Él solamente nos va a ayudar a hacer un bugueo Entonces una vez que lo tenemos todo dentro de las instalaciones tienen que estar las 7 plazas de vehículos ocupadas y nos hará falta como siempre que el vehículo que esté dentro de las instalaciones el vehículo con el que vamos a hacer el bugueo Vale, una vez entramos al Avenger pulsamos clic de cruceta a la derecha y aquí le pulsamos círculo para quedarnos en esta opción de salir de las instalaciones y al contrario, como había que hacer antes ahora para conseguir esta imagen que estáis viendo, este es el bugueo nuevo vale que hacer, pulsar Options y X rápidamente primero Options y después X pero muy rápidamente no os va a salir a la primera, a mí me ha costado 5 o 6 intentos lo que pasa es que los he cortado para no alargar mucho el vídeo, ¿vale? pero recordad, es Options y X rápidamente y cuando se quede como ahora que veis que estoy totalmente bugueado que no aparece el panel de las opciones de Options y demás estaría todo correcto entonces esperamos a que el amigo se suba cuando estamos bugueados le decimos al amigo que se suba al Avenger y cuando él esté subido y nos confirme que está en pantalla en negro como veis cerramos el juego, ¿de acuerdo? esto lo paso a cámara rápida para no perderos demasiado tiempo y cerramos el juego lo iniciamos de nuevo y cuando estemos aquí vamos a aceptar una invitación que como veis me había mandado Rulo le doy aquí y acepto esta invitación de juego que me había mandado Rulo para volver a la sala con él entonces ahora, una vez que me llevarán las nubes me cargarán las nubes y es muy importante también, aprovecho para indicaros que ahora lo vais a ver, que tenéis que tener la opción de reaparecer o bien en última ubicación o bien en las instalaciones para que reaparezcamos justo donde estábamos dentro de las instalaciones, ¿vale? y para ello también hace falta tener el dormitorio hay que tener una habitación con dormitorio en las instalaciones porque si nos dejara fuera, sinceramente no lo he probado pero es posible que no funcionara, ¿vale? entonces si tenéis la opción tened las instalaciones con dormitorio y la opción de reaparecer o bien en última ubicación o bien en las propias instalaciones de esta manera reapareceremos dentro de las instalaciones ¿vale? y podríamos continuar con el truco bueno, aprovecho para deciros que también en la descripción del vídeo como sabéis, esta mañana os he subido un nuevo truco para regalar vehículos a amigos ¿de acuerdo? pues este truco lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si queréis regalar vehículos o algún amigo que no tenga dinero le podéis regalar el LG Retro que podría venderlos o regalarle cualquier tipo de vehículo que él no tenga vale, como veis os voy a demostrar que yo la opción de reaparecer yo personalmente la tenía en última ubicación ¿vale? podríais tenerlo también como os digo en instalaciones o bien en última ubicación o bien en instalaciones y de esta manera como veis aparezco en el dormitorio una vez que aparecemos aquí dentro de las instalaciones lo único que vamos a hacer es ir a la zona del Avenger para comprobar que Rulo sigue sentado y con la pantalla en negro como la tenía dentro del Avenger como copiloto perfecto y como veis ahí está sentado en el asiento del copiloto ¿vale? aquí lo que tendríamos que hacer es que Rulo se pueda desbuguear ¿vale? la manera clásica con la que lo estamos haciendo es irnos a Online crear una sesión bueno, jugar una actividad en este caso jugar actividad creadas por Rockstar nos iremos a misiones y nos iremos a un robo de Titanes ¿vale? una vez que nosotros ya estemos en la pantalla de configuración le diremos a Rulo que se intente unir a nosotros él lo que hace es abrir el grupo y le da a unirse a mí ¿vale? pero no estoy seguro porque no me ha dado tiempo a comprobarlo lo que he querido es subirlo cuanto antes pero creo que tampoco haría falta este paso seguramente el compañero que está sentado como como pasajero en el Avenger es muy posible que solamente solicitando una actividad o sea, intentando unirse a una actividad de esas que nos llevan a GTA Online de esas que o que ha comprado un coche que ha comprado un arma que ha ganado una recompensa que ha completado un atacabanda cualquiera que nos lleve al Online es muy posible que solo con eso se pueda desbuguear de todas maneras esta es la manera seguro yo me quedo en esta pantalla de que me voy a salir de la actividad y cuando Rulo me confirme que él ya le ha dado a unirse a mí yo me salgo y él se une vale, ahora nos estaba dando un problema como veis porque yo estaba en modo Offline entonces él no podía unirse a mí vale, le había dado un error entonces ahora como veis yo me coloco en modo Online vale, para que Rulo se pueda unir pero os repito es muy probable que Rulo solicitando una actividad y luego cancelándola se pudiera desbuguear él solo directamente sin tener que irnos a esta misión de robo de titanes de acuerdo vale él entonces ahora ya estaría desbugueado ya se puede bajar conmigo y a partir de aquí es el mismo truco como lo estábamos bueno en mis vídeos en el último directo que he hecho de cómo duplicar en directo cómo duplicar LG Retro en directo tenéis el formato vale pero es muy sencillo os lo vuelvo a explicar para quien no lo haya visto además es un truco con placas limpias como veis os muestro la matrícula que es una matrícula fantasma que se llama una placa totalmente negra pero sin ninguna numeración yo me subo al coche hay que estar muy atento en el momento que Rulo lo vaya a dar a subir yo me bajo vale Rulo lo que hace es pulsar dos veces triángulo pas pas pero la segunda lo deja apretado como para intentar quitarme del sitio del conductor y esta es la manera en que una vez que se sienta en el copiloto le traslada al asiento del conductor él trae el coche y lo que va a hacer es dejarlo entre esas dos barandillas de cristal con las dos puertas bloqueadas para que el coche nos teletransporte como podéis ver vale ninguna de las dos puertas se podría abrir por la ventanilla si yo me teletransporto dentro y fuera una vez que hemos comprobado que esto funciona lo que vamos a hacer es salir a pie en las instalaciones nos ponemos en el círculo amarillo pulsamos la X y salimos al exterior y ahora una vez fuera lo que vamos a hacer yo lo voy a hacer con un afagio para no tener que acercarme a la carretera ni nada pero bastaría cualquier coche o moto que queráis perder que no os haya costado dinero o yo que sé un coche de la calle que tenéis en un garaje cualquier cosa que queráis perder yo lo que hago es que me hago como veis presidente de un club de moteros de esta manera solicito directamente yo voy a solicitar un afagio que me ha costado tan solo 5.000 dólares en South of San Andreas vale solicito esta afagio ya la tenemos aquí lo veis en el minimapa esta es esta negra y os voy a mostrar la matrícula porque este vehículo lo pido solamente para heredar de alguna manera esta matrícula en el vehículo en el LG Retro que voy a duplicar vale entonces una vez que la moto está ahí en el exterior la moto la solicito la mantengo ahí fuera de las instalaciones lo único que quiero de ella es obtener esa matrícula y vuelvo a acceder a las instalaciones y ahora sí una vez que vuelvo a las instalaciones aquí sí es cuando voy a realizar los pasos para duplicar el vehículo para él bueno como veis esto forma parte el bugueo como veis es como que estoy entrando con rulo cuando he entrado solo pero es debido a que él está dentro de nuestras instalaciones entonces desde el punto amarillo si pulsara X saldría lo que hago es pulsar triángulo para ver si me teletransporta al coche ahí lo veis me teletransporta perfecto pues ahora lo que vamos a hacer es desde el punto amarillo pulsar a la vez triángulo para entrar al coche y como os digo a la vez la X para salir de instalaciones si os habéis fijado se ve durante una milésima de segundo el coche como que hemos entrado al coche pero a la vez la cinemática que nos está sacando fuera y como veis salgo con el coche este coche ya es una dúplica ¿vale? el mío sigue estando en el interior y ahora más tarde os lo voy a mostrar pero este vehículo ya es una dúplica os voy a mostrar la matrícula que como veis es exactamente la matrícula del afagio que habíamos pedido ¿vale? acabada en 432 una vez que hemos hecho esto solicitamos el centro de operaciones llevamos el coche al centro de operaciones lo guardamos dentro del centro de operaciones y yo lo que voy a hacer es volver a subirme al coche ya para ir a venderlo ¿vale? si no tenéis centro de operaciones recordad esto podríais llevarlo directamente a una oficina del Maze Bank que tenga una plaza de aparcamiento vacía para que no para que os funcione y lo podáis guardar tiene que estar la plaza de aparcamiento libre y que tengáis el taller mecánico si es así y no tenéis centro de operaciones hacedlo así os lleváis el coche directamente al Maze Bank lo metéis en cualquiera de los garajes que tenga un hueco vacío nada más que entréis os bajará del coche pues nada más que os baje del coche os subís y le dais cruceta a la derecha botón de dirección a la derecha para abrir las modificaciones del vehículo entraréis al taller y ahí le cambiáis cualquier cosa el color de la matrícula las lunas tintadas y con eso ya habríais dejado el vehículo guardado en ese garaje yo como lo que hago es como veis vender el vehículo 957.000 dólares tan solo por este vehículo aquí veis que me ha aumentado la cantidad en la parte superior derecha de la pantalla y ahora os voy a mostrar que una vez que he vendido la copia el original sigue estando donde estaba como veis voy a llamar al mecánico le solicito las instalaciones y en las instalaciones aquí tenéis el primer LG Retro es el que había utilizado y además podéis contar que son 7 plazas antes de los vehículos especiales que están todas ocupadas con lo cual este vehículo lo he duplicado he vendido la copia pero sigo manteniendo lo original pues nada chicos como siempre espero que os haya gustado el vídeo porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!